Hay amores que apagan el alma, que se hospedan y luego te matan Que hacen nudos en el corazón, que se riegan con solo dolor Hay caricias que pronto caducan, que envejecen y nunca maduran Que extravienen de pronto su voz, que deslaban por dentro tu amor Desintoxicada de cada palabra de tu anémico amor Tu raquítico amor, de las ruinas de tu corazón Desintoxicada de cada mirada Del patético amor, tu esquelético amor De tu boca que sabe a dolor A dolor A dolor Hay amores que dejan su marca, otros que pronto se desquebrajan Laberintos que te hacen perder, la noción del calor en tu piel Hay colores que se difuminan, hay semillas que nunca germinan Accidentes en el corazón, rubes negras que tapan al sol Desintoxicada de cada palabra De tu anémico amor, tu raquítico amor De las ruinas de tu corazón Desintoxicada de cada mirada Del patético amor, tu esquelético amor De tu boca que sabe a dolor Y por fin desperté Del hechizo que me hizo dormir Y por fin me mudé Del recuerdo que me hizo sufrir Desintoxicada de cada palabra De tu anémico amor, tu raquítico amor De las ruinas de tu corazón Desintoxicada de cada mirada Del patético amor, tu esquelético amor De tu boca que sabe a dolor Del patético amor, tu esquelético amor Del patético amor, tu esquelético amor Del patético amor, tu esquelético amor